Un poquito de cebolla Cebolla larga Y cilantro 10 minutos ¿Qué tal? De los problemas de bolo Y de los problemas de bolo ¿Vale? 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 Hay un gran rato O sea, hay un gran rato ¿Qué se hace? Un duro que se llama arroba No, 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 ni, ni, ni la, ni, ni la, ni, 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 ni , ni, 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 ni el, ni, ni, ni ¿Vale? A ver La, 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 la... Se apaga, ¿ya? Son una ventana, ¿no?, para uno como productor de unos alimentos. A la gente le ha gustado mucho el dulce de Grosella, la torta de Pastores, pero me parece espectacular estos eventos. Pues, me gusta participar porque, pues, nosotros trabajamos en esto y entonces nos damos a conocer. A la gente le ha gustado. 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 Me parece que es muy importante que todos los vallecaucanos sepan el valor adquisitivo que tienen todas nuestras cocinas tradicionales y más portadoras de la tradición como tal. Más fuerzas y mucho amor, la universidad. Yo no tengo manía. La boca le hablada. La voz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.